Mirad lo que me ha enviado Alba Este bikini maravilloso Que flipáis con la calidad Y os contaré como queda Es de esta marca que entiendo que se pronuncia Nare Pero bueno, este bikini y este bañador Me flipa Hemos venido a entrenar juntos Aquí en el Bono Post-entreno Mirad este conjunto Que mono de Women's Secret El pantaloncito este Que es super fresquito para ahora verano Incluso para ir a la playa Y la blusita Vale, os voy a enseñar una cosa Que es muy, muy fuerte Que ayer me dijeron que me iba a llegar hoy En 24 horas Mirad os voy a enseñar esto Porque me ha llegado gracias a PC Componentes Que de hecho estoy mirando el regalo de cumpleaños De mi hermano A través de ellos Porque mañana cumple 18 Mirad que bonito es que No tiene absolutamente nada Me encanta Ahora cuando lo cargue y lo encienda También os lo enseño Vale, lo acabo de encender Voy a configurarlo Y os cuento un poquito Y así investigo Porque es la primera vez Que tengo un Xiaomi Que está en exclusiva en PC Componentes Y que llegan 24 horas Y estoy aquí para ayudarte Inicia sesión Activa el wifi Y tu PC estará listo Puedes usar tu voz o el teclado Durante el proceso Misión cumplida Ya está todo vinculado Siguiente Ya podemos buscar actualizaciones Eh, eh, eh Y llevo este mono De Revolve De la marca LPA LPA El PA Es buenísimo Tiene como volantitos por aquí Mono buenísimo Mono buenísimo Y las influencers También repetimos modelo Porque en lo que va de verano Este mono ya, vamos Le he dado una vida Me lo he puesto ya como 4 o 5 veces Y siempre por la noche No tengo estilo ¿Qué vas a hacer? ¡Corre, corre, corre! Pedazo Pedazo Challenge Challenge ¿Tienes algo que decir Del Challenge? ¿A quién estás enfadado? Ah, no, que no se escucha en Instagram Pues nada, es como si estuvieras hablando ¡Gracias! ¡Gracias!